Hola, en este vídeo vamos a intentar explicar cómo en Word, cuando nos encontramos con una página configurada en vertical, pasamos a otra horizontal y volvemos cómo hacer para que la siguiente sea en vertical. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a crear aquí arriba, vamos a crear una página más, para eso le damos aquí y ya hemos creado esta página. ¿Para qué es esta página? Bueno, pues simplemente esta página para que veáis primero cómo se convierte de la siguiente manera. Nos vamos, de todas las opciones que hay aquí, nos vamos a disposición. Y en disposición veis aquí que pone saltos. En saltos elegimos continuo. ¿Veis? No ha pasado nada. Pero ahora le vamos a dar orientación horizontal. ¿Para qué? Para convertirlo en horizontal. Y veis que se queda igual que la otra. Lo que vamos a hacer es subir esta tabla porque se nos ha quedado aquí y no podíamos, aquí a continuación no podíamos describir nada, con lo cual teníamos un problema. Entonces nos vamos a subir la tabla hasta aquí. Bueno, ¿cómo se resiste? Botón derecho, cortar. Y nos la pegamos aquí. La pegamos aquí. Bien. Y ahora, por ejemplo, esta que la tenemos horizontal, volvemos a hacer lo mismo. Nos ponemos al principio, siempre al principio. Le volvemos a dar en disposición a saltos, continuo, y esta vez elegimos la orientación vertical. ¿Veis? Y entonces ya tenemos, tenemos esas dos, esta página vertical, esta horizontal, esta horizontal y esta vertical. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor vamos a escribir también a continuar la tabla. Y ya todo a continuación de esta ya podemos escribir en vertical. Simplemente, pues este es uno de los métodos. Espero que os haya servido.